Esta sube el contagio y tiene 3 o 4, está bajando la temperatura y el virus de COVID es extremadamente viable en temperatura entre 5 y 11 grados, por lo menos son los datos de laboratorio, de los estudios de laboratorio. Segundo lugar, todavía tenemos un grupo grande que no ha recibido la tercera dosis, que son alrededor de un 40% de la población. Y la variante que está circulando en la Argentina, la Omicron y la VA2, requiere inexorablemente 3 dosis. El tercer punto es que estamos dejando de usar los autocuidados, especialmente el uso de barbijo, que yo creo que hay que mantenerlo en aquellos lugares cerrados con mala ventilación, transporte, reuniones, ir a restaurantes, teatros, etc. Digo, en general uno debería usar el barbijo porque tiene un 50% de eficacia para disminuir el riesgo de enfermarse. Y en cuarto lugar, es que creo que la gente tiene la sensación que la pandemia ya ha desaparecido. Y fíjese usted, para tener en cuenta esto, nosotros tenemos tenido ayer más de 500.000 casos a nivel mundial, para que vean ustedes que más de 126, más de 223 países han tenido ayer casos de COVID, entre ellos Argentina, ¿no? Ahora, doctor López, ¿cómo le va? Facundo Pastor los saluda, ¿cómo anda, doctor? ¿Qué tal, Facundo? ¿Cómo anda? Bien, ¿qué pasa con la combinación entre la gripe? Porque también hay mucha gripe, hay mucha gente engripada, ¿hay una combinación? ¿Cómo se diferencian los dos virus, el COVID y la gripe? Desde el punto de vista clínico, realmente Facundo es muy difícil diferenciar gripe de COVID. Si bien, la tendencia que uno tiene es que la gripe de la fiebre es mucho más alta que el COVID, y en segundo lugar, la tos y los muchos dolores musculares es más precoce en la gripe que en el COVID. Pero si uno tuviera que firmar diciendo, usted puede seguro por clínica diferenciar, no la puede diferenciar. Por lo tanto, es mucho más lógico hisoparse para saber dónde estamos parados. Porque en realidad, usted el COVID, la persona tiene que aislarse, ¿no? Si tiene el COVID. Claro, y si tiene gripe, ¿no? Si tiene gripe, también debería aislarse, pero el riesgo de contagio es mucho mayor con COVID, porque tiene lo que los médicos llamamos el R.O., mucho más alto que la gripe, que es más bajo. Lo que pasa es que la... Sí. No, no, que... Está preguntando Facundo, le pregunto, porque hay mucha gente que está en esta duda, se empezaron a contagiar o tienen una gripe, y dicen, ¿me hisopo o no me hisopo si los síntomas son tan leves y realmente puede ser una gripe o estoy vacunado y lo voy a transitar de forma leve, me aíslo y listo? ¿Usted recomienda que igual uno, aunque tenga síntomas leves, si está aislado, se vaya a hisopar? Sí. Yo, a priori, si pienso en nada exacto, tener síntomas leves en un individuo vacunado para COVID, lo más probable es que no sea COVID, ¿está bien? Porque los individuos vacunados tienen cuadros leves. El cuadro más abrupto, con fibra más alta, tos y muchos dolores musculares, en general, esto es gripe. Pero esto es en general. Yo sostengo que hay que seguir hisopando, porque es la única manera de tener un dato fiaciente de cómo está evolucionando. Recién Facundo dijo, con muy buen criterio, que prácticamente el número de casos se ha triplicado, en el informe semanal, pero hemos saltado de tener 1.200 casos por día a más de 4.500. Esto revela claramente que estamos frente a un aumento significativo. Si a este le agregamos que tenemos al 40% de la población todavía no vacunado con tres dosis, es evidente que tenemos riesgo de seguir teniendo un número de casos altos. Claro. Ahora, el doctor pensaba recién que uno escucha permanentemente, hay mucha gente que no se hace el hisopado, porque obviamente hacer el hisopado requiere ir a un lugar. Digo, a esta altura no debiera estar o tener, digamos, mejor accesibilidad el auto hisopado para que la gente pueda hacerse el hisopado en su casa. Yo creo que es una alternativa que es muy válida, Facundo. El mayor tema que el auto hisopado, diríamos, tiene un costo, diríamos, ¿no? Que creo que en cambio usted va a un sistema público. Por ejemplo, el sistema de la Ciudad de Buenos Aires, nosotros estamos en la UFO y estamos hisopando. Y para que usted tenga una idea, saltó de un 10% a un 25% en una semana, los casos positivos. Ahora, en el sistema privado no sé cómo lo están implementando, pero de punto de vista técnico, cuando usted tiene una curva en ascenso, debe tratar de hisopar a la gente para tener una idea de lo que pasa. Y no nos olvidemos, Facundo, que hay jurisdicciones que no hisopan a todo el mundo, sino hisopan al adulto mayor o mujer embarazada o pacientes que tienen inmunosupresión. Para uno tener una idea de cómo viene la curva, tiene que hisopar a todo el mundo que tiene síntomas. Ahora, doctor, los criterios de aislamiento, porque vuelve a haber problemas laborales de empresas que empiezan a tener complicaciones por la cantidad de gente que vuelven a tener con COVID. ¿El criterio es uno para capital y otro para provincia o está unificado? ¿Cuántos días, digamos, hay que aislarse y desde cuándo hay que aislarse? Bueno, yo voy a seguir las pautas que tiene Nación, que me parece que son muy buenas. Nación dice que usted, si tiene COVID, diríamos, y está vacunado, tiene que hacer aislamiento por lo menos siete días. ¿Está bien? Si usted no tiene síntomas, al cabo del día siete puede volver a trabajar con barbijo. Si usted tiene algún síntoma, tiene que esperar diez días. Bien. O sea, si usted el día siete tiene síntomas, no puede ir a trabajar. Doctor, al día siete, ¿contado desde el primer síntoma? ¿Contado desde cuándo? No, desde el primer síntoma, no desde el hisopado. No desde el positivo. Porque usted empieza a contagiar... Bien. No, no, porque usted empieza a contagiar antes que el hisope, que eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Bien. Doctor, le agradecemos mucho. Parece un déjà vu volver a hablar de esto, pero bueno, es lo que está sucediendo, no lo podemos sortear. No, a mí me parece muy bien, pero le voy a explicar, porque los medios habían bajado mucho el interés por el COVID y hoy en día tenemos una población que tiene que ir a vacunarse con COVID 40% y hay otra población que debe ser todavía mucho mayor que tiene que ir a vacunarse por la vacuna de gripe. Y ambas dos se pueden dar simultáneamente y no hay que esperar ni 30 días, se puede dar en cualquier momento. Bien. Doctor, por último, una respuesta corta. Le pido, ¿todavía no están, salvo algunos casos puntuales, indicando la cuarta dosis o ya sí? Cuarta dosis ya está, son los mayores de 60 años, que se empieza de mayor edad hacia abajo, los inmunosuprimidos y personal de salud. Bien, bien. Y en algún momento llamarán a... O sea, se empieza de 70 años para arriba, se está bajando para llegar a edades más bajas. ¿Y en algún momento llamarán a todos para la cuarta? Yo creo que por lo menos los mayores de 50 años los van a llamar a todos, porque ahí es donde está la mortalidad más grande en nuestro país. Doctor, gracias. Un abrazo grande.